es impresionante como se muestra el color de Colombia en los Estados Unidos a ver aquí, yo veo allá un gran gestor de esta actividad a mi amigo Juan Andrés Reyes no, muy bien de verdad, porque usted nunca nos deja solos siempre se vincula con Tibana, fuerte aplauso para mi amigo Cruz, Israel Cruz, toda la familia Cruz que belleza, bienvenidos una vez más de verdad que ustedes siempre nos acompañan, nos patrocinan hoy traen agrupación también, la nueva generación del Guavio y vienen a integrarse con su pueblo, gracias a ver, nos vamos con la presentación Tibana, orgullo de Colombia miren estas niñas tan hermosas de verdad, esto sí, usted tiene nada más ¡Te quiero Colombia! ¡Opa! Saludos desde Colombia, todo el mundo ¡Vamos a cantar a todos, a todos, a todos, a todos! Esta canción que nace en el bolsillo ¡El símbolo de Colombia! A ver si complicando el símbolo ¡Vamos a cantar a todos, a todos, a todos, a todos, a todos! ¡Te quiero tres minutitos de su atención! ¡Te quiero ocultar del valle y de la montaña! ¡De cómo se ve la siembra color marrón! ¡De cómo huele mi tierra cuando la baña! ¡Gótica, gatita, fecha, te manda Dios! Si quiero saltar Me dijo que les hiciera la instrucción Salamá, salamá Ay, para que cantemos juntos con mi acordeón Por el carnaval que lleva riquísimo Por el cerrado de Bogotá Por esas bonitas bellas de cárcel Viva el barrio en la trama y en el bar Por las bellas playas de Cartagena La salsa martesia está del mar Por el aguardiente y lejos a su pueblo Por las bellas playas de Cartagena Que hacemos en Medellín Hablando en mi cuartida y en las paredes del país Con mi gente que está buena En nombre de mi nación No me alteré las puertas de mi inmenso corazón Ay, oh, 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 oh Ay, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Ay, oh, 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 oh Ay, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Sua gente piensa Oye, ya bestia A mí, a mí, a mí, a mí, a mí Para el San Pedro Vengan los arroz Eastern Y de ahí Para el Calamayo Pensaron que iba a olvidarme de lo más puro De la que me dio la vida y me hace feliz Lo saben niños, los santos y los mundo Ay que el agua en estos bellos están aquí Los llanos bailan alegres con el moro El moro de mi sabana ven a sentir Baila siempre bailando nunca nos vuelven ¡Lleva la bolsa de Colombia! Venga también a ti Mi tierra santa Me dijo que deshiciera la extinción ¡Santa, la santa! Ay para que cantemos juntos con mi acordeón Por el carnaval que llegó a partir Por el carnaval que llegó a partir Por las bonitas playas de canales Y Balvalli en la Cepa llenos va Por las bellas playas de canales Y Sanza, Mantenha, Santa, Irmán Por el agua en pie y los dos han sido ¡Un aplauso a mi propósito! Hacemos en Metellín, barran en mi cojira y en las tarepas del país Por mi gente que está fuera, el nombre de mi nación Colombia te abre las fuerzas de su invento ¡Ay, ay, ay! Y al carnaval de blancos y negros, ¡vamos, vamos! Y me llamo en la ilusión, ¡alguna que con Dios! Y me llamo en la ilusión, y me llamo en la ilusión ¡Celesto y lotería! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigan para que no como les dicen! Y al carnaval de Ocaña ¡Fuerza, calzado! ¡Fuerza, calzado! ¡Fuerza, calzado! ¡Fuerza, calzado inmenso! ¡Y a la hora de estar inmenso, inmenso, riambiano! ¡Venos! ¡Y seguido Colombia! Bueno, gracias, muy amables, Juanchito, muy amables A todos los muchachos, a la familia Cruz A Andrés, en fin, a todo el mundo Mil y mil gracias por este espectáculo tan maravilloso Bueno, y ahora, ahora sí nos vamos Con la música llanera Nos vamos para el parrando llanero Porque la parranda es vallenata Pero el parranda ya no está amanecer Y al que se duerma